Ha habido otro asesinato. A un tío que vive al lado de mi casa. La gente puede ver nuestros apartamentos. ¡Sé que estáis mirando! ¡Socorro! Todos visteis cómo mataban a ese chico y nadie hizo una mierda. Dicen en las redes que es obra de un terrorista, pero yo no lo creo. Yo creo que el druida ha vuelto. ¡Socorro! Alguien los castiga por quedarnos. Tienes que calmarte. Vive un poco. ¿Cuándo va a empezar a buscar a mi hija? ¿Su hija ha desaparecido? Ha matado a cuatro personas en doce olas. Seguro que la tiene ahí despedazada. ¿Te voy a matar? Se ha pintado un blanco perfecto en la espalda. Alguien lo ha tenido que ver. Alguien sabe algo. Vamos a salir de aquí, ahora mismo. Por favor, bendícenos. Y después, ¡quémalo todo! Hola.